Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mire el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mi Y tampoco soy perfecto, solo se que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una pena, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esa canción Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mi Y tampoco soy perfecto, solo se que yo te quiero así Oh, 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 oh Flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti irá cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, seas blanquita o morenita No me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito Me acompleo yo también Si eres cola flaca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Sentimiento Come on Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti irá cambia Sinceremente Royce